Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez este video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más imágenes de Transformers World for Cybertron Airrise Runamook y bueno, vamos a ver las imágenes, aquí podemos ver en primer plano a esta Runamook bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno acá podemos ver un detalle de la caja de esta figura y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un automóvil Coupé deportivo bueno y acá podemos ver un detalle de sus pies, podemos ver que puede usar puede usar sus ruedas como patines bueno, acá podemos verlo en modo robot y podemos ver que en su hombro derecho está su arma y aquí podemos ver otra imagen más de su empaque, de su caja y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo bueno y acá podemos ver otra imagen más de él con su arma puesta en su hombro derecho bueno y acá podemos ver, bueno, en realidad esta caja posee empaque de otras figuras bueno y acá podemos verlo al lado de Nemesis Prime que es de Siege War for Cybertron bueno y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot también con su arma puesta en su hombro derecho y acá el logotipo de esta gama de juguetes y acá podemos verlo de frente en su modo vehículo y acá podemos verlo en su modo robot sosteniendo su arma en su mano derecha y acá podemos verlo, bueno, después de ser abierto después de ser sacado de su caja, de su empaque y acá podemos verlo en su modo vehículo visto desde la parte posterior y desde el costado izquierdo y acá podemos verlo en su modo robot visto un poco de espalda y desde el costado izquierdo y acá podemos verlo desde el costado izquierdo, no, desde el costado derecho y de frente el modo vehículo de este personaje y acá en su modo vehículo de ataque visto desde el costado izquierdo y la vista posterior bueno y acá podemos verlo, acá podemos ver otras figuras en este paquete de esta línea y acá podemos ver ahí por ejemplo a Trailbreaker, a Fastback, los Quintesson y a Megatron y acá podemos verlo en su modo robot visto en primer plano y bueno, esa era en toda la imagen sí, en realidad esa era en toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao